Con la línea de las anteriores constancias quiero hablar sobre el tema de educación que se ha centrado en las anteriores intervenciones en la básica y en la media pero también tenemos en el país un problema muy grave en la educación superior causado por el desfinanciamiento de nuestras instituciones con el paulatino debilitamiento de las mismas con un ahogo presupuestal que viene desde la ley 30 desde ese momento se congeló el presupuesto del sistema universitario estatal y se le han cargado otra cantidad de responsabilidades que han tenido que asumir con los mismos recursos que se han indexado año tras año y ya hoy estamos viviendo las consecuencias en una gran cantidad de instituciones desde las más importantes como la Universidad Nacional de Colombia con sus problemas de infraestructura hasta las pequeñas universidades públicas regionales a las que se les vienen retirando los registros calificados con unos planes de mejoramiento que no tienen ningún soporte financiero y pues a estos problemas financieros también se les suman otras aristas que tienen que ver con la vulneración de la democracia y de la autonomía de nuestras instituciones hay una cruzada del gobierno nacional en buena parte de nuestras universidades por tomarse las rectorías por aprovechar esa posición dominante que tienen dentro de los consejos superiores universitarios y poner allí sus fichas, sus cuadros políticos miembros también activos muchas veces de los mismos partidos que conforman la unidad nacional a implementar las políticas educativas que este gobierno viene impulsando para la universidad pública y que no son otras que su paulatino deterioro en beneficio del fortalecimiento de los mecanismos de financiación a través de los créditos que terminan endeudando a las familias colombianas en mi alma mater ya va más o menos un mes de paro de los estudiantes reclamando porque el rector que puso Gina Parodi dentro de nuestra universidad ha venido impulsando un desmonte paulatino o ha procurado impulsar desde el discurso y desde sus propuestas y desde lo que ha dicho un desmonte paulatino de la educación en las subregiones del departamento un avance en equidad que había hecho el alma mater de los antioqueños para llevar la educación a los territorios donde habita la gente a las subregiones del departamento que están en este momento en enormes brechas con la ciudad de Medellín y que la educación contribuiría a cerrar esas brechas hay preocupaciones frente a la implementación de un nuevo examen de admisión sobre el que no existe un solo estudio técnico que soporte que ese cambio en el examen de admisión va a impactar en la deserción y va a impactar también en mejorar la calidad de la educación por el contrario y ha sido parte del reclamo del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia ese examen de admisión parece ser una herramienta para garantizar aún más la elitización de la universidad pública ir excluyendo las clases sociales menos favorecidas que han tenido que sufrir los problemas de la educación básica y media pública que ya han denunciado acá también otros compañeros exhortamos al rector de la Universidad de Antioquia exhortamos a los estudiantes de la Universidad de Antioquia a abrir un diálogo franco para poder dar por superada esta crisis para permitir el avance del alma mater a través de la construcción de ideas y propuestas para el fortalecimiento de la universidad pública una universidad pública que debe ser gratuita y además de calidad por último señor presidente quiero mencionar que en el municipio de Támez y Antioquia el hospital acaba de cerrar el servicio a 5 EPS porque estas EPS no pagan los miembros pues que o los afiliados, los usuarios de estas EPS no pueden acceder a consultas médicas no se les ha negado el servicio de urgencias pero lo que aquí estamos viendo es que ese hospital que tanto ha usado el ministro para mostrar que un modelo de salud en las condiciones en las que está actualmente en nuestro sistema desde nuestra propia normatividad si puede operar en atención primaria en salud y en otras estrategias distintas ese hospital que ha mostrado por ejemplo como ejemplo está hoy en riesgo de dejar de funcionar para el servicio de esa comunidad por las realidades de este sistema de salud que es nefasto ya el ministro viene usando un hospital para decir vea que esto sí funciona hasta que se le quiebra o el sistema lo quiebra sonido para el representante Correa por favor gracias señor presidente para terminar hasta que se quiebra o hasta que el sistema lo quiebra por las realidades mismas de este sistema de salud y de ahí para allá ya si no es ejemplo entonces ese cuentico de que en medio de este sistema hay hospitales que funcionan, lo usan mucho hasta que ya no le sirve el hospital del que está hablando y eso ha pasado con la EPS universitaria incluso en términos de las EPS ha pasado con Saber Salud y viene pasando con otras instituciones en el país que vienen siendo pues como el caballito de batalla del ministro incluyendo el hospital general de Medellín que dice que vea como si un hospital público en medio de este sistema puede ser bien administrado es bien administrado, yo conozco a su gerente pero que puede sobrevivir sobrevivir hoy con una cartera de más de 200 mil millones de pesos pues vamos a ver cuánto dura esa supervivencia con el buen esfuerzo que hace su gerente el doctor Leopoldo muchas gracias señor presidente